La noche se perdió tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió seroso y quiso en tus ojos Estaré también tu boca, sensual, peligrosa, tus manos, la dulz corazón Tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón Trenura, es imprisa pura Caricias, que nos da el amor Sigue dichos, un espacio dichos Entre la penumbra, de un suave interior Te quiero Y ya nada importa La vida lo ha vencido así Si quieres Yo te oí el futuro Pero dirás Que no te ha nacido Que no te ha nacido Si quieres Si quieres Yo te oí el mundo Pero no te invito Que no te ha nacido Que no te ha nacido Que no te ame así Que no te ame así